Música Dicen que los mayas, los olmecas, conocían el símbolo del círculo, la fuerza de la rueda, pero nunca le hicieron rodar, porque era el círculo de la vida. Tanto nos han metido en la cabeza la devaluación que ya no lo estamos creyendo, y bueno, pues allá vamos. Entonces yo creo que lo mejor es no tener miedo. El poder es dentro de nosotros. 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 Mi techo es de madera, está vivo. Yo lo pienso que está muerto, y pienso que también puede hablar. Pero dentro de ese mono que camina que soy yo, está el gran espíritu. El poder es dentro de nosotros. 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 Y bueno, pues allá vamos a ver. Tanto nos han metido en la cabeza la devaluación que ya nos estamos creyendo y bueno, pues hay algo más. Entonces, yo creo que lo mejor es no tener miedo. El poder es dentro de nosotros. El poder es dentro de nosotros. El poder es dentro de nosotros. Los mayas, los ormecas, conocían el símbolo del círculo, la fuerza de la rueda, la fuerza de la rueda, la fuerza de la rueda. Pero nunca le hicieron rodar, porque era el círculo de la vida. El poder es dentro de nosotros. El poder es dentro de nosotros. Mi foto, mi mono, pero dentro de ese mono que camina, que soy yo, está el gran espíritu. O sea, el honrarnos es porque nosotros tenemos que estar bien conscientes, bien seguros de que Dios es dentro de nosotros desde el día que fuimos con nosotros. El poder es dentro de 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 nosotros. Tal vez, madre, la fuerza de la rueda, la fuerza de la rueda.